Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. También un saludo y agradecimiento por todas sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancourt, maestro Leymartin, Una Voz en el Camino. Hoy estoy con la doctora Norella Vázquez Montoya. Ella es médica alternativa, especialista en terapéuticas alternativas y en farmacología vegetal de la Universidad Juan N. Corpas de Bogotá. Y del tema del que vamos a hablar tiene que ver con la manera de desintoxicar el cuerpo. ¿Cómo desintoxicar el cuerpo? ¿Por qué se intoxica el cuerpo? Doctora Norella, bienvenida a la cadena Caracol. Programa Una Voz en el Camino de Leymartin. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo desintoxicar el cuerpo? ¿Y por qué se intoxica el cuerpo? ¿Qué es lo que puede intoxicar el cuerpo? Bueno, hay varias formas de intoxicarlo. Hoy voy a hablar específicamente de tres de ellas. La primera de la que vamos a hablar es acerca de la alimentación. ¿Qué alimentos son los que intoxican al cuerpo? En segundo lugar voy a hablar un poco cómo intoxicas tu mente o qué hacer para desintoxicar tu mente. Y por último vamos a hablar acerca del primer minuto de nuestro día. ¿Cómo es el efecto de empezar nuestro día, nuestro primer minuto con el que nos levantamos con una actitud positiva? Correcto. Entonces comencemos con la intoxicación o desintoxicación del cuerpo. Bueno, hemos visto desde hace muchos años cómo el estar desintoxicado previene múltiples enfermedades y nos mantiene sanos. Entonces es importante que en nuestra alimentación evitemos ciertos alimentos que nos producen estados inflamatorios, estados en los cuales nuestra sangre se llena de alergenos y dispara nuestro sistema inmunológico. Estos alimentos son principalmente cuatro y son los siguientes. El primero es el cerdo. El cerdo es un alimento que produce mucha inflamación, que genera cadenas inflamatorias y respuestas inflamatorias en el organismo. Si usted tiene un familiar o si usted sufre de una enfermedad crónica como artritis, artrosis, gastritis, como enfermedades de tipo inmunológico o obesidad, debe retirar el cerdo de su vida y así va a notar la diferencia y los cambios que va a tener su organismo. En segundo lugar y más y no menos importante, el azúcar. Se ha descubierto que el azúcar produce cambios irreversibles en el organismo, produce envejecimiento precoz. La clave de la juventud es quitar el azúcar de nuestra vida. Y en tercer lugar vamos a hablar acerca de la leche de vaca. La leche de vaca es un alimento que en este momento nuestro organismo, el cuerpo humano, ya no tiene las enzimas para digerirla, no tiene las enzimas para metabolizarla y es falso de que necesitamos la leche para obtener el calcio y muchos nutrientes. Esto no es cierto. Ya los vegetales contienen mucho más calcio que la leche y la leche en vez de ayudarnos nos inflama. Doctora, se dice que hay personas que no tienen o que no tenemos tolerancia a la lactosa y que al consumir leche lactosada, digamos que esa leche no nos hace mucho daño. Pero esa leche, digamos que en su opinión y de acuerdo con su información, tampoco es conveniente. No es conveniente bajo ningún punto de vista, ni siquiera de la deslactosada. Ya se ha descubierto en múltiples estudios como la leche, así sea deslactosada, es hipercalórica, es proinflamatoria y de verdad que no nos aporta ningún beneficio. Hay muchos estudios que demuestran su beneficio hasta los dos años de vida, pero después de los dos años realmente lo que hace la leche es poco por nosotros y más bien sí nos ayuda a enfermarnos más fácilmente. ¿Dentro de esa leche podemos vincular la leche en polvo? También podríamos vincular la leche en polvo y todos los productos derivados de la leche de vaca, especialmente. En este momento se están estudiando los productos de leche vegetal y bueno, si es una leche vegetal hecha en casa, el beneficio sería muchísimo mayor. Correcto. ¿Cómo se puede hacer una leche vegetal en casa? Bueno, es muy fácil. Podríamos prepararla con almendras y digamos que lo que se hace es coger, pesar la almendra aproximadamente, podríamos utilizar una libra de almendras y de una libra de almendras sacar aproximadamente dos vasos de leche. Correcto. Bueno, ahora el tema de la actitud frente a tu día, ¿a qué se refiere con esto? ¿Y cuál es la actitud ideal? Bueno, la actitud ideal es la actitud que te haga sentir feliz, que te haga sentir agradecido. Empezar el día y en especial el primer minuto del día de una forma tranquila, de una forma agradecida, de una forma feliz, hará que la vida te sorprenda ese día. Esto ya hay muchos maestros, expertos en medicina tradicional china, que es una medicina milenaria de hace más de 5.000 años, que nos enseñan cómo nuestro primer minuto del día digamos que puede llevarnos a tener un día fabuloso y cómo un minuto, el primer minuto de nuestro día de una forma pesimista puede llevarnos a que el resto del día sea un día que no sea tan bueno. Ahora, ¿por qué tiene que ser el primer minuto y no el minuto tres o el minuto cuatro? Bueno, lo cierto es que es digamos que más probable que durante el resto del día uno se encuentre en la misma tónica, en la misma actitud feliz, de agradecimiento, de servicio, que haciéndolo en el primer minuto, que haciéndolo luego de este minuto. Ahora, si pasados unos minutos nosotros nos damos unos golpecitos en el pecho, nos pellizcamos y decimos, bueno, ¿qué es esto? ¿por qué amanecí así? ¿por qué no estoy de otra forma? Y cambiamos nuestra mente y nos ponemos en otra actitud, también es válido. Pero en medicina tradicional china se ha visto como el primer minuto del día es muy importante y es el que definitivamente nos va a marcar durante el día. Yo los invito a todos a que empecemos el día de una forma agradecida, de una forma feliz, de una forma satisfecha, dejando atrás el día anterior y las cosas de pronto no tan buenas que nos pasaron el día anterior, sino teniendo mucho positivismo y como mucha esperanza en que este día nos va a sorprender o que este día nosotros vamos a sorprender a las demás personas. Ahora, digamos que cuáles son las prácticas o los pensamientos más adecuados para ese primer minuto del día. ¿Qué es concretamente lo que uno tiene que hacer? ¿Algo es, por ejemplo, agradecimiento, dar agradecimiento por el nuevo día? ¿Qué más puede hacer? Bueno, hay diversas formas. Una de las más usadas y que para mi concepto es la mejor es la oración, dando gracias. Una segunda forma es meditar. La otra forma y más sencilla de pronto para los jóvenes es escuchar la música que nos guste, que nos llene de felicidad. Otra forma muy tranquila y muy deliciosa es empezar con un buen café o empezar con una fruta que nos encante. La otra forma también es darle un beso a la persona que tenemos al lado o simplemente abrazarnos a nosotros mismos si de pronto estamos solos en ese momento y darnos las gracias a nosotros mismos por vivir y por todo lo que hemos pasado y sobrevivido. Doctora Lorela Vázquez Montoya, médica alternativa. ¿Se ha comprobado médicamente y científicamente que los pensamientos negativos pueden enfermar a una persona? Total. De pronto no hay un estudio que yo te pueda referenciar en cuanto a específicamente a pensamientos negativos, pero sí hay muchos estudios donde se demuestra que el estrés, el desánimo, digamos que la falta de actitud positiva, la preocupación, la ansiedad, la anticipación, el pensar solo en problemas nos lleva siempre a enfermarnos. Todas las enfermedades de todo tipo, incluyendo las que vienen de nuestros antepasados, las que heredamos, se agudizan o se desencadenan por estrés. Y si no es el principal factor desencadenante, es un factor de riesgo, es un factor que predispone, es un factor que empeora. Entonces, si ya sabemos esto, pues hay que luchar para evitarlo, para prevenirlo, o para que si sufrimos de estrés crónico, pues tratarlo. Bueno, ahora, otro tema del que usted formula conferencias, enseñanzas, usted traslada conocimiento, usted inspira, tiene que ver con aprenda a trabajar con amor, pero también a descansar con amor. Trabajar con amor lo tiene uno como claro, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cómo se trabaja con amor y cómo se descansa con amor? Bueno, yo estoy convencida de que nuestro cuerpo necesita estar activo, nuestra mente necesita estar encaminada hacia ciertos procesos, a ciertas tareas. El trabajo es la forma más fácil de liberarnos de una depresión, pero también puede ser la forma más fácil de caer en ella si no lo dosificamos. Entonces, trabajar con amor es la clave para no tener incluso que trabajar ni un solo día de nuestra vida. Trabajar con pasión es hacer lo que nos gusta y disfrutar de esto. Pero eso digamos que es lo que todos conocemos, ¿no? Pero no le dedicamos tiempo o no pensamos en, bueno, trabajamos con amor, pero también es necesario descansar con amor. Es merecido, nos merecemos un buen descanso, nos merecemos liberar a nuestra mente de tantas preocupaciones o de tantas tareas o de tantos ejercicios y tratar de simplemente tener el placer de no hacer nada. Pero entonces, ¿qué es esto de tener el placer de no hacer nada? No es irnos de paseo a la playa, no. Porque nosotros podemos irnos de paso a la playa, pero ¿de qué vale estar asoleándonos y estar pensando en cómo vamos a ganar dinero o cómo vamos a hacer cierto tipo de proyecto o cómo vamos a escribir nuestro siguiente libro, no. Es estar en ese momento conectado con la naturaleza, disfrutando de la arena en nuestros pies y simplemente pensar en cosas que nos hagan sencillamente felices. ¿Por qué digo sencillamente felices? Porque es que la felicidad de ese momento se debe a los sencillos detalles, por ejemplo, del clima. Si nos está haciendo un día nublado y nos íbamos a solear, pues simplemente disfrutar del espectáculo, de ver esas nubes encima del sol. Y si es un día soleado, pues disfrutar de esto y dejar la mente muy quieta, muy en paz, muy tranquila. Entonces, amar lo que hacemos, pero también amar el descanso, darnos ese placer de descansar, darnos ese regalo que nos recarga, que nos llena de satisfacción, que nos llena de gozo y adicional, que nos ayuda a no caer en depresión, a no ser personas mal geniadas y nos ayuda a disfrutar no solo de nosotros mismos, sino de los demás. ¿A usted qué le hace feliz? A mí me hace feliz, pues, compartir con mi familia, a mí me hace feliz mi trabajo, me hace feliz mi pasar tiempo con mi esposo, a mí me hace feliz hacer regalos a los demás, regalos, no digo físicos, sino también pueden ser materiales, pero sino también regalos de amor, regalos que me nacen del corazón. Bueno, era la doctora Norela Vázquez Montoya, médica alternativa. Si alguien la quiere localizar, ¿a qué número le puede marcar o cuáles son sus redes? Bueno, en Instagram me encuentran como doctora Norela Vázquez M, doctora abreviado D-R-A y en Facebook doctora Norela Vázquez M, medicina alternativa. El celular de mi clínica en Montería es 300-704-32-97. Doctora, muchísimas gracias por haber compartido estas enseñanzas con los oyentes de Una Voz en el Camino. A nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo, muchas gracias por preferirnos. Eso era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. Bien, ya está en Udemy el libro Así se habla en público y el curso Así se habla en público. Puede pedir el link, lo mismo que el libro El poder vendedor de la atención telefónica. Lo puede pedir a mi correo electrónico conferencistagermandias.com conferencistagermandias.com Es todo por el día de hoy. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.